Tiene un completo pasaje. Arrancan con la velocidad de cable modem flash de TV Cable. Madrileña, Happy Shout, Rítmico, van a buscar la punta. Madrileña, adelante, segundo Happy Shout, tercero Rítmico. A medio cuerpo los punteros, enseguida Parque Cielo y luego Isis. Happy Shout, adelante, medio cuerpo de ventaja, segunda Madrileña, tercero está Rítmico, se coloca a segundo, a medio cuerpo el puntero. Enseguida Parque Cielo, última está Isis. Faltan 850 para la meta, Happy Shout, Rítmico, domina. Rítmico, adelante, medio cuerpo de ventaja, Parque Cielo, tercero está Happy Shout, por fuera Isis, se coloca a tercera, Madrileña. Faltan todavía 650, Rítmico, adelante, medio cuerpo de ventaja, Parque Cielo, por fuera está Isis, a cabeza. Enseguida, Madrileña y Happy Shout. Faltan todavía 500, Isis por fuera, al centro Parque Cielo y poniendo Rítmico. Luego Madrileña, último Happy Shout. Van a girar la última curva, Isis por fuera, adelante, por dentro Rítmico, al centro Parque Cielo y por fuera Madrileña. Rítmico por dentro, por fuera Isis, cabeza a cabeza. Rítmico por dentro, por fuera Isis, Rítmico domina. Segunda Isis, tercera Madrileña. Rítmico adelante, cuerpo y medio de ventaja. Segunda Isis, tercera Madrileña con Parque Cielo. Rítmico, Isis, Parque Cielo, Madrileña, Happy Shout. Y así llegaron.